Ese grupo de muchachos. Ese grupo de muchachos. Ese grupo de muchachos. Ese grupo de muchachos. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda. Porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. MAU TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás... Aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. En la Copa Confederaciones, en la tanda de los penales, después de 15 y 15 minutos, España ha derrotado a Italia. Seis goles por cinco. Duro el partido. Los italianos hicieron ver mal a los españoles, que siempre se han caracterizado por jugar bien a la pelota. La final será Brasil-España. Y Uruguay e Italia jugarán por el tercero y cuarto lugar. En la Liga, no, primero en la B, Unión Magdalena, ganó dos goles por uno en Río Hacha, al Autónomo. En la Liga, y Cali empató en Bogotá, uno a uno. Y Santa Fe fue a Manizales y ganó dos goles por uno. Santa Fe tiene 10 puntos, Cali 6, eliminado Millonarios y el equipo de Manizales. Hoy he invitado a Jorge Cruz. Manejó varios años las divisiones menores del Deportivo Cali. Estuvo al frente del primer equipo. Pero lo he invitado para hablar particularmente del tema de las divisiones menores en el fútbol del Valle del Cauca. Pero primero, Jorge, con las muy buenas noches, quisiera saber si vio el partido de España-Italia. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, alcancé a ver los últimos minutos del segundo tiempo y el alargue. Donde vi una Italia bien posicionada en la cancha. Creo que su técnico había analizado muy bien a España. Y la verdad que lo complicó. Pudo haber ganado el partido. Luego hubo una reacción también de los españoles. Porque en algún momento yo creo que por cansancio ya de los italianos, bajaron un poco el ritmo y España aprovechó y tuvo algunas posibilidades. Pero pienso que en sí fue un gran partido y al final la suerte de los penales llevó a que España pasara. Y esperamos ahora ver un gran partido entre Brasil y España. ¿Vi el partido de anoche en Bogotá? Lo vi totalmente. Me pienso que el Deportivo Cali está haciendo un muy buen trabajo. Me gusta como juega el fútbol. Lastimosamente de pronto falla en la puntada final. Pero anoche también creo que al Deportivo Cali le faltó como un poquito más de ambición, de saber que le podía ganar a Millonarios. Y pienso que fue conformista con el resultado. Sí, yo considero lo mismo que el Cali pudo traer más que un empate de la capital de la República. Pero bueno, esas son las cosas que hay veces entrega el fútbol. Eso es lo que uno piensa desde acá. Y otra cosa es lo que está pasando en el terreno de juego. ¿Qué le gusta a este Cali, Jorge? Me gusta que el profe Leonel le ha inculcado a los jugadores ese espíritu de lucha, esas ganas de jugar, que cuando la pelota se pierde todos son defensores y que cuando la tiene trata de hacer buen uso de ella. Creo que en ese aspecto se ha mejorado mucho el Deportivo Cali en cada uno. Los estadios de Colombia han demostrado también toda esa capacidad de la cual estoy hablando. y Deportivo Cali en este momento uno de los buenos equipos de Colombia. Creo que le falta esa puntada final, ese último tramo que uno dice el último cuarto de cancha donde resolver mejores las situaciones que crea. Y dándose más adelante, pienso yo, así como he escuchado que quieren contratar jugadores que sirvan en esa posición, creo que el Deportivo Cali va a ser uno de los grandes equipos. ¿Usted tuvo a Miguel Ángel Murillo? No, señor. ¿No lo alcanzó a tener? No, no lo alcanzé a tener. Tiene condición, ¿no? Sí, señor. Es un jugador que, mire, ese cuerpo que tiene para aguantar rivales, esa potencia que tiene y lo más importante, que le guste el arco. Tiene olfato. O está mirando, solo está pendiente del arco y ese muchacho ya lo mostró en la sub-20 y ahora en el equipo profesional, sin haber jugado mucho, mire, ha hecho, me parece que cuatro goles. Tres. Pero deja ver, cada que entra a la cancha esas ganas y ese deseo de demostrar toda su capacidad. Creo que ese muchacho va por muy buen camino. Cuando usted estuvo en el primer equipo del Deportivo Cali, pues usted le dio la oportunidad a Candelo. Pero, ¿cómo ve a Candelo hoy ese muchacho que usted le dijo, venga, que usted me puede dar la mano en el primer equipo? Cuando yo tuve a Candelo, primero me llegó como un volante número 10. ¿Era 10? Era 10. ¿Sí? Sí. Luego, ya en la sub-20, lo acomodé como un carrilero, los llamados carrileros de ahora o los volantes externos, por derecha, ya en el equipo profesional, donde creo que él debutó y trabajó con muy buenos resultados. Yo en un partido me acuerdo tanto que de la Copa jugamos contra Buenaventura en el estadio, en nuestro estadio, en Palmaseca, y coloqué por un lado a Candelo y por el otro lado a Urbano. Le hicimos cinco goles a ese equipo. En ese partido, ellos me metieron a mí en la cabeza que yo debiera jugar contra América con ellos dos. Y jugamos con América aquel partido que íbamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo y terminamos ganando 3 por 2. Y lo hicieron ellos de una manera estupenda. Entonces, yo lo veo más a Candelo como un jugador para jugar por un costado más adelante porque él... A mí me da la impresión que se incomoda no teniendo casi posibilidades de llegar al arco rival. Porque Candelo tiene una buena pegada de pierna derecha. Candelo es hábil, mete muy buenos cambios de frente. Entonces, a mí me gustaría más verlo más adelante. ¿No lo ve lateral? Algunas veces lo veo incómodo. Mire que el poco sentir de él en la marca se dio con el partido de Once Caldas. Creo que se acuerdan la jugada del delantero de ellos. Que la pelota vino cambiada de un lado a otro cuando la tiró Jamel Ramos y le cabecearon. Entonces, ahí deja ver que él no es muy fuerte en ese sentido. Y hoy en el fútbol moderno yo creo que los laterales tienen que tener esa facultad. Y él es uno de los defectos que él tiene. ¿Qué otros jugadores usted trabajó? Yo, a Muriel, a Muriel, estando en un torneo en Barranquilla, una Copa Cefal, lo vi jugando con otro equipo, ni siquiera que estaba en el grupo de nosotros, sino que era otro grupo. A mí me gusta ver fútbol. Y me llamó la atención ese muchacho en ese momento. Y desde ese momento lo traje al Cali. Después, todos pasaron por mis manos. No, lógicamente, que todos los haya hecho yo. Trabajo también conjunto con todos los demás profesores de ediciones menores. Pero son los casos de Elizarazo, de Michael. ¿Qué se hizo Burman? Burman no está en México. Le está yendo muy bien. ¿Sí? Sí, ahora como que él estaba en el León, en segunda, ganaron la categoría, y ahora parece que pasa a un equipo mejor, en venta. Meera, Giraldo, Daniel. Yo alcancé a subir al equipo profesional a Mojica y a... Y a otro, a este... A Higuita. A Higuita. ¿Qué quería? A Higuita. Sí, Higuita. A Higuita yo lo alcancé a colocar a un partido profesional contra Itagüen y Itagüí, y lo puse a jugar también primera vez. Me hubiera gustado haber tenido tiempo como para colocar a... A Harrison, Mojica, porque me parece que va a ser un extraordinario jugador. ¿Usted a Harrison dónde lo ubicaría? Así como lo colocan. ¿Sí? Arrancando más por derecha, buscando su perfil. Mata, porque es rápido, es hábil, es inteligente, y tiene una pegada con balones de chanfle espectacular. ¿Por qué el Cali tiene el palito para que le lleguen a esos jugadores con esas características de jugar bien al fútbol? ¿Por qué, doctor? Porque Cali... Cali primero jugó siempre bien al fútbol. Sí, sí, señor. Es una historia, una tradición. Sí, señor. Tiene unos veedores. El señor Agustín Garizábalo, uno de ellos, yo creo que es el más reconocido. Pero además también tiene a un muchacho Tani en Villarrica. Es decir, aquí en Cali también tiene unos satélites donde hay mucha gente que trabaja. Don Prudencio trabaja muy bien. Y entonces ya todos con el conocimiento que tienen del gusto, del paladar futbolístico de la gente del Deportivo Cali, entonces arrima a esos jugadores. Y yo creo que ese es uno de las partes del gran éxito que se ha tenido en las divisiones menores. ¿Cómo se trabajaba antes las divisiones menores? Cuando yo estaba, mi doctor, yo soy... A mí me encanta el fútbol. El entrenamiento era a las 3 de la tarde y yo ya estaba desde las 2 de la tarde. Entonces al jugador, eso lo invita como... Yo llegaba, tenía los balones, me sentaba con los balones y empezaron a llegar todos mis jugadores de la categoría mía, empezaron a llegar bien temprano a repetir cosas que ya habíamos hecho en el entreno. Porque así como dice uno, ¿no? La continuidad en algo lo hace a usted especialista. Y entonces lo logramos mucho con los muchachos. Y los otros profesores del Deportivo Cali ya se hacen, ahí se hacen reuniones en las cuales se programa algo, de lo cual una programación que se tiene que cumplir. Y yo creo que cada uno lo cumple a cabalidad y por eso es el éxito de la institución en este sentido. Yo me refiero a cuando usted se inició. Ah, cuando yo me inicié. ¿Cómo se trabajaba en las divisiones menores? ¿Sabes, doctor? Yo estuve con Alejandro Mour. Se jugaba bien al fútbol. Oh, y así jugaba con nosotros también y la edad que tenía en ese momento. Claro, era un hombre de allá. Y era un espectáculo con el balón. Entonces él nos... ¿Usted a qué edad llegó al Cali, Jorge? Yo tenía 17 años. ¿Quién lo llevó? No, a mí me trajo en ese momento un cuñado, mi papá, yo trabajaba en las oficinas, don Antonio de Cruz. Ah, claro. Entonces él me trajo a su casa y me llevó a entrenar al Deportivo Cali. Entonces llegué con el profesor Mour. Y el profesor Mour trabajaba mucha técnica individual. A él le gustaban mucho las piruetas, que uno hiciera piruetas, que hiciera un túnel, que hiciera un sombrero. Una rabona. Sí, todo eso le encantaba. Muy diferente ahora. Ahora ya el fútbol, por el resultado, cambió mucho. Entonces ahora hoy en día uno le toca al muchacho, no andes tanto con la pelota, mira que se pierden tantos segundos. Toca más rápido. Que entre más rápido lleguemos al arco rival, más posibilidades tenemos de hacer un gol. Entonces los cambios han sido muchísimos. Usted llega a los 17 años. ¿Con qué jugadores se encuentra en el Cali? Cuando yo entré a las divisiones menores, estaba de los que llegaron al equipo profesional, estaba Álvaro Muñoz, estaba Rafael Otero, estaba el Sordo Ramírez. El Sordo. Estaba Edilmo Paredes, un gran jugador también que era de Buenaventura. Estaba Tribilín, Valencia. El otro, Carlos Valencia. El volante. El volante. Estaba Chón Tortís, pero Chón Tortís estaba más arribita que nosotros. Ya él nos llevó unos años. Chón, te estoy diciendo que sos más viejo. Moro Gil, ¿se acuerdan? El Moro Gil. Es decir, gente que jugaba muy bien. Después llegó Gonzalo Sánchez. Gente que jugaba muy bien. Checho no llegó con Gonzalo. Checho es después. Ah, después. Despuésito mío, yo le llevo por ahí a Checho por ahí una hora de ventaja. Pero bueno, en esa época era mucho más difícil llegar al equipo profesional. Doctor, tan difícil era que cuando yo, a mí me mandaron a coger experiencia al atlético Quindío. A mí me fue muy bien el Quindío. me trajeron al Cali. Y cuando llegué al Cali era noveno volante de armado. Noveno volante de armado. ¿Quiénes eran los otros ocho? Noveno volante de armado. Noveno volante de armado. Hágame la lista. El maestro. Umaña. Cococho. Ruiz Moreno. Grande, pues. Está complicado. Era bien complicado con todos esos monstruos. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con Jorge Cruz. Estás viendo Canal 2 El canal de nuestra gente Aquí en el 2 para vos Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión El programa El Corrillo de Mao por la ochenta y nueve punto uno de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal dos de Global TV Comuníquese con nosotros a acertar publicidad Teléfono seis sesenta y ocho ochenta y dos cuarenta y dos o seis sesenta y ocho sesenta y uno cuarenta y ocho Acertar publicidad Su mejor opción Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial Aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño Le damos la doble función formar al hombre luego al deportista Son ya veinticinco años con los mejores profesionales formando futbolistas El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes Cali la capital deportiva de América está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo Los Juegos Mundiales dos mil tres Cali la ciudad de los brazos abiertos los recibe con el alma Bienvenidos a Cali Colombia Tierra de Orgullo Tierra de los Juegos Mundiales dos mil tres Aquí en el dos para vos Hágame la cuenta Jorge de los ocho que habían por delante de usted Estaban figuras como el maestro Arboleda Diego Umaña Cococho Álvarez Ricardo César Ruiz Moreno y además de los volantes que estaba Calero Valverde Landucci Otero Rafa aunque Rafa lo utilizaban más ¿se acuerda? descubrieron el famoso stopper aquí en Colombia el pulpa el pulpa fue el que arrancó con eso sí señor el Rafa Otero y era uno de los preferidos de él así que había una cantidad pero yo te hago una pregunta tú llegas y hay ocho por delante ¿qué pensaste? ¿llegué al lugar equivocado o qué pensabas? yo tenía fe en mis condiciones pero es que eso jugaba mucho sí claro sí señor la verdad yo jugaba bien al fútbol pero estaban por encima y tocó tocó siempre esperar ¿cuánto tiempo esperaste? a mí me fue mejor cuando jugué por fuera mejor jugando en Quindío mejor jugando en Tolima y mejor jugando en Cúcuta siempre me hacía unos buenos torneos con ellos y me traían al Deportivo Cali y donde casi más creí que tenía la oportunidad cuando estuvo el Pulpa Pulpa confiaba mucho en mí estaba también Álvaro Muñoz Castro y después Bilardo después Bilardo pero tomó la decisión cuando él me trajo de Tolima de irse cuando él dijo el Cali salió su campeón y se fue y él había dicho él hablando conmigo me dijo te voy a llevar porque te voy a poner a jugar y bueno se fue después vino me parece que fue manera algo así si manera si señor eran otros tiempos eran otros tiempos donde donde al jugar uno al fútbol yo jugaba al fútbol y cuando jugué en Quindío jugué con con un paraguayo que me decía Cruz encarar al camello y meterle la pelota entre las piernas hacerlos enojar Julio Gómez Julio Gómez Julio Gómez me decía él vino con Paniagua con Paniagua excelente y como persona y eso que cuando yo jugué con él ya estaba grande es más cumplió yo estuve dos años con él y los dos años cumplió 32 años nunca avanzó y Julio me decía y Julio se divertía con eso y él me decía hace que te hagan falta para yo patear un tiro libre le pegaba bien muy bien Julio dime el jugador foráneo el extranjero el argentino conversaba con ustedes da buenos consejos los que yo tuve yo también estuve con el Che Martínez se acuerda José María José María Martínez claro vino con Doria yo tengo una gran alegría fue por Pastoriza él quería traer a Pastoriza y yo también quería que al Cali llegara un jugador de las características de Pastoriza Pastoriza era número 8 Alex no pudo traer a Pastoriza y trajo a Martínez y a Doria entonces yo le puse en una columna que Alex había cumplido que había traído un 8 Doria 12 y José María Martínez 8 uy uy que furia la de Alex que furia me llamó por teléfono y me dijo de todo tú crees que yo soy un imbécil o qué pero bueno eran otros tiempos otras épocas pero realmente Doria no pudo en el Cali después se fue para España sí sí José María Martínez era un zurdo un zurdo le pegaba durísimo a la pelota jugaba de central jugaba una vez de volante sí la característica de él era la buena pegada al balón ¿hablaba José María Martínez contigo? sí bastante conversábamos más o menos cuando íbamos a jugar él más o menos le decía cosas a uno pero el que mejor conmigo fue porque yo era muy jovencito el que mejor lo hizo fue Julio Gómez Julio pero dime que a eso quería llegar ustedes eran en esa época mucho más dóciles ¿no? atendían sí señor las sugerencias de los mayores sí doctor es que cuando yo llegué al Deportivo Cali uno iba en el bus sentado y se subía al jugador del equipo profesional y uno se paraba imagínese que estaba Henry Caicedo todos estos muchachos y yo iba sentado en el bus y uno tenía que pararse porque ellos eran los ídolos los grandes hoy en día después uno se subía en el bus del Deportivo Cali y se subía un equipo profesional un jugador del equipo profesional y los muchachos para ellos no significaba nada entonces los cambios son muchos Jorge el jugador de hoy en día tú que has manejado divisiones menores ¿por qué cree que el jugador de experiencia no les aporta nada? ¿por qué? hay muchos que es decir que juegan unos primeros partidos y creen que ya las saben todas correcto y que no necesitan que no necesitan hace unos días yo en el partido del Cali me parece que fue con el Once Caldas vi una reacción de de Manga Manga lo quiero mucho con con Domínguez y yo digo que unas situaciones de este tipo antiguamente no se veían porque al jugador grande se respetaba mucho ese día no sé qué qué motivó la la discusión pero pero se vio mal yo la vi en televisión y no me pareció entonces creo que que falta algo de eso ¿no? como más respeto hacia los jugadores que han ganado cosas y ustedes iban al estadio ahora los jóvenes no van al estadio no sé por qué doctor iba yo al estadio algunas veces no nos anotaban en la lista y a mí me pasó yo me quedaba fuera del estadio esperando que abrieran los últimos 15 minutos para entrarme a ver los muchachos hoy en día algunos en las divisiones menores del Cali nos tocaba nosotros ir y llamar a lista en el estadio decíamos tienen que estar el que no esté tiene una sanción ¿por qué? ¿por qué no van al estadio? no les llama la atención doctor el fútbol de antes usted jugaba porque a usted le gustaba le nacía a muchos de los jugadores de hoy ¿sabe quién nos meten al fútbol? los padres el papá entonces si yo voy a hacer lo que no me gusta o si lo veo solamente como como mi salvación económica yo no lo voy a querer tanto ¿cierto? entonces los de antes amaban mucho el fútbol mucho es que le gustaba a uno jugar en ese tiempo usted sabe no se ganaba tanto dinero pero la satisfacción de uno era ver verse jugando ¿y sabes también que influía mucho que los jugadores que los rivales traían jugadores que llamaban la atención exacto llamaban la atención llamaban la atención doctor es que yo estando viviendo en Buenaventura todavía en mi época infantil uno veía cuando venían millonarios aquí como viajaba la gente de allá a ver jugar a millonarios y si usted dice millonarios maravilla gamboa maravillita lima gualtiño ese Klinger Klinger te voy a hablar de una tripleta de jugadores que llenaba el pascual guerrero que traía millonarios el nene fernández el nene fernández areán areán y ferrero el nene fernández la ponía como un corozo jugaba bien al fútbol bien al fútbol que la gente iba porque le gustaba ver jugar bien al fútbol si señor es que mira yo le decía en estos días al Julio Barragán en la época nuestra un jugador sacaba la pelota al costado y le decían tronc desde la tribuna ahora yo que los aplauden me quedo sorprendido la tiran y lo aplauden doctor aplauden un jugador que se tira al piso a hacer tiempo eso verdad la gente lo aplaude yo no sé y yo voy contra eso si no a mi eso no me gusta pero bueno la gente le gusta que saquen la pelota al costado y aplauden antes no antes no el jugador tenía que saber manejar la pelota y evitar que fuera al costado si señor si señor vinieron las marcas no vinieron los resultados el resultado y los técnicos en esa zona de riesgo le dicen al jugador reviéntemela así lo piten reviéntemela tíremela a cualquier parte no importa que se vea feo dice no no importa que se vea feo pero saquemela de ahí saquemela de ahí no exponga al equipo si señor bueno Jorge y como logran ustedes que estos muchachos de hoy entiendan las cosas que ustedes les enseñan doctor porque antes a mi me parece que era mucho más fácil usted era mucho más dócil si señor en el deportivo Cali el deportivo Cali tiene un grupo interdisciplinario con una trabajadora social con un psicólogo con gente que 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 apoya todo esto es que doctor uno mira la mayoría de jugadores y viven en unas zonas que son bastante complicadas y hay jugadores y los muchachos por como por mantenerse en su sitio entonces es difícil sacarlos algunos jugadores del deportivo Cali han tocado que el Cali los ha querido sacar de donde viven y se niegan totalmente entonces el deportivo Cali trata al máximo como yo digo de los de lo mejor que yo he visto en ese trabajo social que se hace es el deportivo Cali ese trabajo del Cali ahí es muy serio siempre fue serio sí señor y entonces yo creo que eso es lo que ayuda mucho al jugador además nosotros como formadores también y los profesores del deportivo Cali que sé yo puedo dar fe de los que están en este momento ayuda mucho en ese aspecto conversando con ellos es decir que a uno también le toca ser psicólogo entonces también conversa con ellos uno trata como adentrarse en los problemas de los muchachos a mí llegaron muchachos que tuvieron tanta confianza en mí doctor que me contaban cosas que que uno no piensa que pueden pasar en una familia y entonces no crean también está eso que hay mucha descomposición ahora en los hogares sí una pena una lástima sí y los muchachos sufren también muchos en sus casas algún día un muchacho me dijo papá profe fíjese que que yo estando en mi casa en la tarde tenía hambre cogí una papa la pelé y la frité y mi papá cuando me vio haciendo eso me agarró a trompadas entonces imagínese usted entonces todas esas cosas también conllevan a que los muchachos sean diferentes también a la época de uno en la época de uno los padres lo cuidaban ¿cierto? lo cuidaban pero digamos en el caso del fútbol a mí en mi casa nadie me dijo jugar al fútbol mi papá sabía que a mí me gustaba jugar al fútbol mi papá no entendía nada y me decía juegue al fútbol a usted le gusta hágale que usted juega muy bien hoy en día yo creo que hay muchos jugadores también a muchachos que los papás los presionan a los que tienes que jugar tienes que llegar y vas al club y ya vos tienes que ganar dinero ya apenas llegas al club ya cuánto es que se va a ganar mi hijo o cuánto es que me van a dar a mí por tener a mi hijo aquí y entonces yo creo que todo eso también hace que el muchacho muchas veces se vea presionado doctor bueno mi querido Jorge tú sabes que los televidentes tienen que estar allá diciendo le hará la pregunta o no le hará la pregunta a Jorge Cruz pues yo te la tengo que hacer teniendo al cocoseco perea ¿por qué te empecinaste en traer a Jorge Jorge Horacio Cerva? porque te empecinaste tú y Marín o tú presionando a Marín cuando alguien me llamó y me dijo ahí hay un jugador mejor que Jorge Horacio cocoseco ¿qué te pasó? se te fueron las luces no para nada entonces ¿qué pasó? si ahí estaba el jugador mira que jugador está en Italia sí doctor doctor estaba apenas en sus inicios apenas era el menor de todos y entregarle la responsabilidad doctor ¿sabe yo dónde? empecé colocándolo primero él en partidos de la primera vez y usted viera doctor cómo me tocaba a mí sostenerlo algunas jugamos con Cortuloa en el estadio de nosotros una tarde me acuerdo tanto y empezaron Cruz saca el 34 Cruz saca eso ¿por qué te la jugás con ese? y llegó el coco pum de cabeza uno y después pum el otro y le ganamos a Cortuloa y entonces yo miraba yo nunca me peleé con el hincha pero yo miraba y decía entonces el muchacho estaba en una etapa de aprendizaje después ya creo que el profe Insúa le dio algunos partidos después Comezaña también empezó a darle algunos partidos y de a poco fue 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 madurando yo iba al estadio después de ya no ser el técnico y a mí me decían bueno Cruz vos que le veías a ese coco ese moján es muy malo y yo le decía malo el pelado es muy bueno el pelado lo que pasa es que hay unos doctor que arrancan marcando territorio usted le pone los casos de Muriel de Michael esos entraron marcando territorio hay otros que se demoran un poquito más y coco ha sido uno de ellos coco todavía me llama a mi celular y yo creo que lo de Serna era porque nosotros necesitamos un goleador y con lo que nosotros hacíamos con un manga por la banda con un burbano por la banda y yo decía si tengo a Serna ahí Serna nomás tiene que empujarla entonces la idea mía era esa con Serna pero no era un capricho sino que yo decía yo necesito un 9 como ahora también yo le necesito un 9 y el fútbol mundial está buscando un 9 si señor estamos buscando un 9 si señor porque esos son los que hoy en día es que a Santa Fe quien lo lleva Wilder Medina cierto a la autónoma quien lo llevó a pelear el título Arzuaga con sus goles entonces el equipo que tenga un goleador de esos tipos de esa naturaleza futbolística son los que hacen los equipos campeones pienso yo así no se necesita bueno es que aquí también cabe la pregunta antes cuando eran 5 delanteros los 5 hacían goles ahora la gente dice necesito un delantero goleador los 5 hacían goles y eran 5 delanteros y no se enredaban y en la misma cancha son las mismas dimensiones hasta las canchas son mejores ahora y no se enredaban y los 5 hacían goles yo te cuento yo no sé no a ti no te tocó el Santa Fe de Campana Resnipa Anzuto Perazo Isipa González no no y te tocó el Deportivo Cali de Roberto Álvarez ese a mí de Gallego Ferreira de Hiroldo de Hiroldo Hiroldo lo vi me acuerdo pelado yo en Buenaventura porque en esa época uno no tenía esa fortuna entonces lo llevaron un día al Cali a ahogar un día a las 12 del día y yo andaba con mi buscando con mi papelito la firma de esos jugadores tan extraordinarios bueno Jorge el jugador de hoy hoy está más montado para defender que para atacar yo creo que el jugador de hoy tiene que tener esa doble función ya digamos el hecho de defender no se limita solamente a los que están atrás sino que hay un trabajo mancomunado entre delanteros volantes y defensores la muestra de ello fue estos equipos alemanes el Bayern y el Borussia ese para mí ese es el verdadero ese es el fútbol total ese es el que el Riveric va hasta cerca a su portero ayuda a recuperar la pelota y luego tiene que venir a buscar hacer un gol esos son los equipos que están mandando la parada y yo creo que el fútbol ahora el fútbol moderno lo pide así es que los jugadores del Barça todos trabajan a recuperar la pelota Barça por eso no juega con un centro delantero como el que hablamos nosotros sino que juega con puros volantes prácticamente entonces el fútbol vuelvo y digo si pero son volantes que pisan el aire si eso si eso si Jorge ¿por qué ahora cuesta tanto marcar? antes no costaba tanto marcar ¿por qué hay tantas deficiencias en el marcaje? doctor hoy en día nosotros yo creo que casi en el fútbol colombiano hemos tenido deficiencias en el fútbol aéreo si esa ha sido una constante si no es de hoy es de ayer de antier de tras antier creo que el jugador no trabaja mucho esa facultad que en el fútbol europeo es fundamental en el fútbol argentino usted lo ve como eso esas pelotas son a morir todavía nosotros damos ventaja ¿pero sabes por qué? porque que en el sur atacan la pelota nosotros no atacamos el balón nosotros esperamos en el sitio esperamos en el sitio si señor doctor yo ese ha sido uno de los puntos en que yo más trabajo con los muchachos el cabeceo además tenemos también también pero se han perdido los cabeceadores antes teníamos mejores cabeceadores yo no veo el cabeceador como Vilarete como Orlando Mesa como Jorge Gallego como Jorge Gallego no, no hay eso es cierto se perdieron los cabeceadores doctor y hay también una equivocación lo llamaría equivocación o desinformación más bien en el sentido de que hay jugadores que así como como cabecean para defender quieren cabecear para para intentar hacer un gol entonces también en eso hay deficiencias uno de los equipos que ha mejorado mucho en eso es Santa Fe que cada que levanta la pelota le mete miedo al rival pero si como usted dice yo creo que tenemos muchas deficiencias en ese aspecto el fútbol de hoy te hablo del fútbol colombiano ahora yo escucho a los técnicos decir que cualquiera le gana a cualquiera antes eso no se aceptaba ni se admitía el Cali le tenía que ganar a todos Millonarios le tenía que ganar a todos había una barrera de equipos grandes de primer nivel y otra barrera de equipos medianos y chicos es que yo recuerdo Manera sacó al Deportivo Cali su campeón y le pegaron un pilazo porque el Cali salía por el vestuario de Norte sí señor le pegaron un pilazo a Manera no servía ser segundo al Cali lo único que le permitían era ser primero le permitíamos ser primero pero ahora yo noto ya no que es que cualquiera le gana a cualquiera hay mucho conformismo no sé no sé no sé si yo estoy equivocado nos hemos conformado nos hace falta más exigencia Jorge falta más exigencia esa es la palabra yo le digo y a los equipos grandes los llamados grandes hay que exigirles mucho más mucho más eso es verdad no nos podemos conformar con que empatamos es que doctor lo que usted dice yo jugué en equipo chicos siendo del Deportivo Cali y uno llegaba entraba aquí al Pascual Guerrero y salía el Deportivo Cali y uno veía esos jugadores hasta como inmensos si claro entiende y eso se veía pues la calidad la categoría y el Cali arrollaba arrollaba por eso que le pusieron la trumba verde Cali era una trumba si señor ahora el primer tiempo parece que fuera el segundo a mí me pareció lento el partido de la noche sí sí señor lento sí uno no sabe qué estarían pensando o cómo tenían planificado el partido si sería como para de pronto no perder y eso sí hizo que que alguna vez Millonario se arrimó mucho sin ser el Millonario Millonario hizo buenos 20 minutos del primer tiempo sí el Cali en el segundo tiempo lo manejó sí sí lo manejó vino la jugada del penal pero el Deportivo Cali fue buscó la portería y le empató y le pudo ganar si hubiera tenido más pero bueno confiemos en que el Cali gane sus dos partidos dos partidos salvo salvo no que Santa Fe le gane el Clásico a Millonario y entonces ahí sí hasta luego abanico que llegó la brisa ahí se acaba todo ahí termina el torneo se acaba todo el sábado sí señor pero parece que Santa Fe por su compromiso de Copa Libertadores de América va a tener que dejar un equipo emergente porque su partido de Copa con Olimpia es el martes pero ya así el Deportivo Cali le gana a Alcaldas como uno supone hace nueve puntos y va a jugar la clasificación con Santa Fe en Bogotá pero hay que ir a ganar tiene que ir a ganar a ganar el partido sí señor Jorge en aquellas épocas la gente iba temprano yo he peleado mucho ahora volvieron a programar un partido preliminar porque ustedes sabían que los ponían en los partidos preliminar la gente iba es más los equipos madrugaban para y se iban al estadio si el visitante se sentaba en un vestuario y el local vea pues suerte 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 sí señor y a ver los jugadores porque el Cali siempre convocó solamente yo recuerdo una una tercera que montó Mayarino con el América porque nosotros tuvimos aquí un excepcional formador de jugadores de divisiones menores Edgar Mayarino el mejor el mejor de todos sí señor sacó jugadores es más que que tengo una cosa le sacó más jugadores al Cali que al América sí señor claro sí señor ese equipo todos salieron al fútbol profesional que sabía mucho el problema sabía mucho y la gente iba a ver los partidos preliminares porque es que yo te digo son dos o tres horas sentados en una grada uno se distrae incluso para nosotros los periodistas a mí me distrae ir a ver los partidos preliminares entonces yo pregunto quién es el número Talio y ahí uno empezó a ver jugadores que después llegaron al profesionalismo y yo a Gonzalo Sánchez a Checho a Patiño a Grueso a Grueso a Juan a Pedrito Palacio a Pedrito Palacio a Hombre que le gustaba mucho el Pulpe Chamendi sí señor sí porque es una diagonal de izquierda a derecha uff Pedrito derivando gente correcto sí doctor es que en esa época la gente se iba a la una de la tarde al estadio claro se madrugaba se madrugaba el estadio ya estaba la gente que iba a verse el partido de fondo estaba temprano para ver sí correcto y qué espectáculo se veía y entonces el jugador de la división menor se iba acostumbrando es correcto perdía el miedo escénico sí señor sí señor mire que lo que usted dice es muy acertado iban los jugadores del mismo Equicali o del que venía visitante y se veía en el preliminar correcto y eso después le decían a uno qué bueno que jugaste que lo hiciste ya ellos le hacían al comentario al día siguiente en el entrenamiento por eso es que el partido preliminar no se puede perder en la ciudad de Cali yo le he pedido a los clubes en el partido anterior el Cali ya montó un partido preliminar ojalá lo sigan montando porque además si hay un equipo que tiene divisiones menores para mostrar es el Deportivo Cali Deportivo Cali oh estupendas estupendas es un estupendo trabajo que se sigue manteniendo desde las épocas de don Carlos Sarmiento Lora que trajo a Carlos Peuchelli para que manejara Carlos Peuchelli le metió a don Carlos Sarmiento que había que la gran riqueza del Deportivo Cali hacia el futuro está en sus divisiones menores qué bueno y eso se ha mantenido ha perdurado sí señor eso se ha mantenido afortunadamente vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos de nuevo con Jorge Cruz nuestro invitado de esta noche Estás viendo Canal 2 el canal de nuestra gente aquí en el 2 para vos maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión el programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV comuníquese con nosotros a acertar publicidad teléfono 668-8242 o 668-6148 acertar publicidad su mejor opción Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial Aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes Cali la capital deportiva de América está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo Los Juegos Mundiales 2013 Cali la ciudad de los brazos abiertos los recibe con el alma Bienvenidos a Cali, Colombia Tierra de Orgullo Tierra de los Juegos Mundiales 2013 Aquí en el 2 para vos Jorge ¿Qué pasó con el equipo de la gremiación de futbolistas de nuestro país? Bueno en este momento estamos entrenando ¿Dónde? En la Troja en la Troja Sí señor iniciamos ya este lunes hizo 8 días Ah, volvieron a retomar Retomamos sí señor como eso arranca cada que termina un torneo y termina cuando se cierran las inscripciones ¿Tú entrenas por la mañana con el equipo de la gremiación? En la mañana con el equipo de la gremiación Porque por la tarde estás con César Valencia en la Z en la Z un equipo juvenil B me han hablado bien de ese equipo Sí doctor el equipo ¿Sos jugadores de dónde son de Jamundí o de dónde son? hay jugadores de 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 Chocó de Tumaco de 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 Antioqueños de por aquí del Cauca es decir que tiene repartiditos y con mucha organización tienes una casa hogar tiene unas buenas instalaciones es decir tiene todo y la verdad los muchachos del trabajo lo han asimilado de la mejor manera y en el torneo de liga en este momento estamos de líderes Es que fíjate aquí se mantiene una tradición las canchas de las 50 la gente iba a ver jugar fútbol las canchas de las 50 Sí señor y a las canchas del Sena del Sena del Sena del Sena ¿Te gusta ver fútbol en esas canchas populares? Sí doctor ¿Te datean? Sí a mí por lo menos alguien me dice ¿Vas a jugar en tal lado tal equipo? Yo me voy yo me voy y me siento allá yo salgo los sábados de mi casa yo agarro mi carro y me voy a recorrer los campos a mí me encanta primero me encanta ver fútbol más de jóvenes y segundo porque me hago la idea de X jugador para recomendárselo a personas que que trabajan con esto de jugadores también Ahora se sale más temprano al fútbol profesional ahora se sale que les costaba sí señor hoy ya llegaban maduros al equipo profesional un muchacho hoy a los 17 años ya tiene que estar jugando antiguamente había jugadores de 20 21 y todavía se les decía juveniles correcto entonces sí hoy en día no fácil pero es más temprano a la llegada de un equipo profesional ¿por qué al jugador le han quitado creatividad? porque ahora es un toque y dos toques doctor por eso porque yo le decía el resultado a uno cuánto no le gusta un jugador que haga florituras pero entonces usted dice en esa floritura este se me demoró 10 segundos en esos 10 segundos ya hubiéramos llegado a hablar con rival hace rato mientras este espera que con ese amague que los demás jugadores del equipo rival se acomoden entonces yo creo que es como la premura del tiempo en el fútbol estamos acelerados en eso exactamente exactamente ya se quiere jugar muy parecido al fútbol europeo con lo cual uno llegar con dos tres toques al arco rival ahora que me lo has de fútbol europeo ¿sabes que están haciendo los alemanes? torneos de barrio los que aquí eliminamos ya están haciendo torneos de barrio para que el jugador empiece a a desarrollar más movilidad torneos de barrio están haciendo en Alemania que bueno en Alemania los que han alcanzado los títulos del mundo torneos de barrio torneos de barrio están haciendo allá lo que aquí ya se perdió totalmente totalmente se acuerdan de esos torneos de las copas que hacían hace años que 100 equipos que 200 equipos y usted por donde salía había fútbol de barrio fútbol joven y en las calles en las calles pero hoy en día no usted va a X cancha un sábado o un domingo en la mañana y es partido de teranos así estamos ahora eso lo eliminó Bilardo ¿te acuerdas? cuando un día vio unos rodillones en el estadio y le dije no Alex esto no puede ser aquí hay que poner los jóvenes que jueguen sí señor bueno Jorge dentro del recorrido que tú tienes en la formación de jugadores ¿cuál fue ese jugador que dijiste esta va a ser la gran pronuncia del fútbol colombiano y que ese tema logró? yo el otro día le hablé a alguien de un muchacho Mauricio Mosquera pero después recordando fíjese que Villarreal ¿se acuerda un pelado Villarreal que tuvo problemas Sergio Villarreal ¿Sergio? Sergio Villarreal ¿En el Cali? En el Cali un delantero hasta ahora que Lara estuvo lo alcanzó a llevar lo llevó a América nunca jungó porque el muchacho tuvo problemas de alcoholismo el Cali trató trató al máximo lo metió en Dapa lo tuvo le hizo todo lo humanamente posible ¿pero no es el Villarreal que sea en el Unión Magdalena? No, no este era el de América el del Cali desapareció y lo mismo que Ricardo Serda ¿se acuerda? Alcanzó a estar en la selección él entrena conmigo todavía los profesionales pero Ricardo tuvo unos inconvenientes se dejó llevar por los amigos y salió perjudicado él con unas grandes condiciones él y Villarreal jugadores que yo digo que en este momento debieran estar en Europa y ganando mucho dinero y lastimosamente no es así dime una cosa ¿cuál fue el mejor jugador extranjero que tuviste? ¿el mejor jugador extranjero que yo vi? ¿el que digamos a mí me haya llenado? ¿en el Deportivo Cali? sí, en el Deportivo Cali ¿sabe que hubo un jugador a mí me encantó el brasilero Nilsson Severino y eso que yo no había llegado todavía al Deportivo Cali hubo seis meses se lo prestó Botafogo Ale Gorayev pero ese era un fenómeno fuera de serie llegó a la elección brasilera sí señor sí señor y después uno que me encantó a mí verlo y haberlo tratado como persona Mickey Kreiser ¿se acuerda? uno que vino del Junior un brasilero pero no tuvo mucha fortuna en el Cali tampoco en el Junior y tampoco en el Junior César Lorea fue al Junior y Mickey Kreiser vino al Deportivo Cali eso y Mickey tenía unos movimientos una forma de cabecear pero no manejaba bien la pelota sí no, no, no no era muy dúctil pero 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 yo estaba como esos eran como mis comienzos y después alcanzó uno a ver a ese cococho para mí un tipo que le pegaba muy bien a la pelota eran grandes jugadores bueno Jorge ha sido muy grato haber conversado contigo aquí hoy que te siga yendo bien con el equipo de la gremiación y con el equipo de César Valencia el hombre el acento gracias doctor la verdad muy agradecido con usted de estar aquí y y muy ameno esta charla que tuvimos la verdad que que me hizo recordar cosas de de antes es que dicen que recordar es vivir y la verdad que sí y es cierto es cierto y usted la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Maho TV ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local Maho TV Noticias Invitados y mucho más y todo esto lo encontrarás aquí en el 2 para vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!